Muy buenas noches, mañana llega el Papa. Enseguida la segunda parte de nuestra entrevista con el señor embajador de Colombia ante la Santa Sede, el doctor Guillermo León Escobar. ¿Usted qué espera, señor embajador, que diga el Papa en su visita que inicia mañana al país? Yo espero que él diga muy ordenadamente, porque sin duda la visita tiene una estructura, haga el gran llamamiento a la vida, a la conservación de la vida, a intensificar la calidad de vida, porque no se trata solamente de sobrevivir, sino de vivir adecuadamente. Todo el mundo piensa que esto solamente tendría que ver con temas que tocará indudable, como son el aborto, la eutanasia, la experimentación genética, pero también tiene que ver con aquello que nosotros llamamos la política en el sentido de la salud, la vivienda, el vestido, la alimentación, la educación y sobre todo con el empleo. Eso porque el empleo vivifica a quien vive como ser humano. Eso es como una gran unidad. La segunda unidad está constituida por Villavicencio, en donde indudablemente él retoma un enunciado que hizo en 1998, en la Jornada Mundial de la Paz, Juan Pablo II. Segundo, el derecho a la paz es el derecho fundante de todos los demás. Sin paz no hay ni vida, ni desarrollo, ni absolutamente nada. Él lo toma. Saludará indudable la reconciliación, los pasos que se han dado en el proceso de paz por parte del presidente, por parte del pueblo colombiano, también por parte de las FARC y por parte de esa atmósfera general que hace propicio que sigamos pensando en la paz. Ya hablará de reconciliación, de perdón, de la necesidad imperiosa de purificar la memoria, del acercamiento a la convivencia y, de nuevo, retomando el desarrollo como signo inequívoco de que la paz se está consolidando. Segunda gran unidad. Para eso, él necesita juventud, que es el encuentro de Medellín. Porque mi generación, al menos, no sé si la de los que estamos acá en el estudio, mi generación está terminando y el Papa quiere dirigirse a esos jóvenes que tienen todavía la virtud de la inteligencia y el don de la imprudencia. Porque es bueno que los jóvenes sean imprudentes, busquen caminos y que, indudable, busquen también en los ancianos algún elemento de diálogo, de corrección, de reorientación y allí va a ser la gran invitación a la juventud a no seguir siendo parte de la minoría silenciosa y que logre hablar de un lenguaje tan alto que despierte a la minoría sorda. Y estarán también los sacerdotes, porque indudablemente Medellín es un gran productor de vocaciones, tanto a la vida al sacerdocio, a la vida consagrada, a la vida religiosa. Allí les definirá cuáles son las tareas nuevas de quien, como ministro de la iglesia, debe lidiar con un mundo que pugna por alejarse de ella y revienta en Cartagena. Pero antes de Cartagena, embajador, sobre ese tema de la iglesia y sus palabras ante la iglesia en Medellín, seguramente era algún tipo de referencia, no lo sé, pues, no digo división, sino estas dos tendencias que hay dentro de la iglesia, la ultraconservadora que está contra él y la progresista que está a favor de él. Yo lo que creo es que el Papa maneja la teoría, la teoría y la práctica de que la democracia es un gran río que tiene dos orillas. Nosotros estamos en la orilla de los buscadores de paz y los otros están en la orilla opuesta. Siempre se sostiene, yo hablaba con un geólogo, de que hay una orilla que indica por dónde va el camino del río hacia el mar. Y creo que estamos en la orilla de la paz y que se irán debilitando indudablemente y irán participando cada vez más nuevos colombianos en un propósito que la venida del Papa puede ayudarles a entender puede ayudarles a entender y a reorientar parte de sus actitudes. Pero no me respondió a lo que le pregunté. ¿Hay un sector de la iglesia en Roma, quiero decir? No sé si afuera también. Ah, no, sí. Sí, ahí también allá la teoría de los dos ríos. Yo he visto y estas orejas han tenido que escuchar y esta boca ha tenido que hablar con personas y no sé quiénes porque las firmas o las llamadas telefónicas es dígale, embajador al Papa, que no venga. Que no venga porque es que Colombia todavía no está preparada. Colombia todavía, esa paz no está madura. Pero hay una cosa que no podemos olvidar. Si hay alguien en este momento informado sobre Colombia es el Papa. Y el Papa tiene, el Papa come muy bien. Lo único que no come es cuento. Pero hay cardenales que no están muy contentos con él. Hay unos que tienen esa nostalgia pasiva del ayer. De la iglesia rica. De la iglesia de los príncipes. Eso. Que está siendo dejada a un lado por la iglesia de los pastores. No basta, basta solamente ver a quienes se están nombrando de obispos. A gente que tenga contacto parroquial. A gente que esté vinculada directamente con la comunidad. A gente que esté viviendo dentro de los canales de la clase media. Y no dentro de aquellos de la riqueza extrema. ¿Y por qué cree usted entonces que los cardenales eligieron a Francisco Papa? Los cardenales eligieron a Francisco Papa porque Europa, descristianizada, tenía que someterse y tiene que someterse a una re-evangelización. Nosotros, una iglesia nueva, somos todavía sujetos de una nueva evangelización. Es decir, sobre nosotros se puede construir. No había acuerdo entre los cardenales europeos que hubiera podido imponer la figura de un papa. Lo único que llamaba la atención era América Latina. Y entre ellos, un cardenal brasilero y un cardenal argentino. El cardenal, creo, brasilero que se llamaba Scherer. Y el cardenal argentino, Bergoglio. Al ser Bergoglio de origen italiano, pudo captar allí también la votación de aquellos italianos y salir elegido papa porque era el único que tenía la bitácora lista, la brújula puesta y la nave en la correcta dirección. Pero una cosa, embajador. Los cardenales tienen que renunciar a los 75 años. Él los tenía. Ya, pero a los 75 años renuncian al puesto administrativo o de arzobispo activo o de arzobispo activo. Pero el privilegio de votar va hasta los 80. Va hasta los 80. A los 80 y un día, ese cardenal desaparece de esa gran vida pública y normalmente se dedica a preparar su viaje a la vida eterna. Pero digo, cuando él fue elegido papa hace 5 años, él ya estaba en edad de retiro. Ya estaba en edad de retiro. Pero quien tenía que aceptarla en ese momento era el cardenal, el papa Ratzinger, Benedicto XVI. Y si hay alguien que tuviera la cabeza clara con respecto a América Latina y al futuro de la iglesia, era Benedicto XVI que había adoptado la tesis de un famoso jesuita, el cardenal Martini de Milán, que sostenía que la iglesia tenía 200 años de atraso y sería bueno un papa que se lo recuperara. ¿De alguna manera, cree usted, embajador, el papa durante su visita a la iglesia a Colombia hará alguna referencia a estos dos sectores que tiene la iglesia católica? No tan específicos como se quisiera en el país, pero uno siempre habla de aquellos que están en la orilla del bien y aquellos que pueden acercarse a la misma. Ahora, embajador, ¿por qué la pobreza es el tema central del papa? Cuando Juan XXIII citó el concilio, hay una frase bellísima de Juan XXIII donde habla de la necesidad de recuperarle a la iglesia el valor de la pobreza y de estar con los pobres. Ahí toma pie el cardenal Montini, que sería Pablo VI, con el cardenal Lercaro, que también estuvo acá en Colombia, y hacen un famoso esquema 14 en donde dan los consejos para que los obispos sean creíbles. Porque usted puede hablar con la verdad y no ser creíble. El asunto es cuando se une verdad y credibilidad. Y eso es aprobado por el concilio del no uso de los grandes automóviles de marca, de las no habitaciones lujosas, del dedicarse a expender dineros, etc. ¿Qué pertenecen es a los pobres? Este papa no es enemigo del dinero, sino amigo de que se reparta bien, de que se distribuye entre los pobres para superar lo que él llama la economía que mata por una economía que vivifique. Y embajador, ¿usted por qué no fue sacerdote? No, yo soy laico. A mí también me fue dada la tarea, aquella que se dijo, ir y anunciar el evangelio a todas las gentes. De manera que yo lo hago por derecho propio. Yo soy un freelance de la iglesia del futuro. ¿Pero a usted le habría gustado ser sacerdote y obispo? No, porque a mí me gusta muchísimo el poder. Y en la iglesia normalmente toca siempre es obedecer. Pero la iglesia es un gran poder. La iglesia es un gran poder, pero es mejor estas marginalidades del poder que se llaman la política, la ciencia, la cultura, la economía, que son para personas como yo un poco más manejables. ¿Y por qué le gusta a usted el poder? Porque sin duda alguna no hay cosa peor que un impotente. Eso se lo pueden decir todos los que lo padecen. Y entonces el poder es la capacidad de transformar o ayudar a transformar la realidad. Nosotros no luchamos para conseguir un mundo que nos sirva, sino que tenemos una idea de un mundo al cual servir. Embajador, ¿qué le gusta al Papa y qué no le gusta al Papa? Inmediatamente o después de comercial. Por lo que usted conoce del Santo Padre, ¿qué le gusta al Papa y qué no le gusta? ¿Qué le gusta? Yo parto de un hecho, al Papa le gusta gente que lo mire a los ojos. Cuando uno está conversando con el Papa y le baja la mirada, él reclama. Bueno. Hágame el favor y me mira. ¿Lo ha hecho? Lo ha hecho, sí. Lo ha hecho porque se trabaja con aquello de que los ojos son las ventanas del alma y él quiere mirar más adentro. ¿A qué le dijo el Papa? No, míreme. Creo que fue a un italiano de alguna empresa que le hablaba siempre así, le dijo, míreme. Míreme que estamos es conversando. Eso es una cosa. Segundo, y yo le lo dije a usted y lo estuvimos conversando, al Papa no le gustan los aduladores. Claro que en la entrevista con usted no me salió la palabra adulador, sino que no le gusta que le echen cepillo. Al Papa le gusta que le digan lo que usted está pensando. Y él después dice lo que él está pensando y se establece allí la posibilidad de una discordancia o de una concordancia. El Papa no le tiene miedo a tener una opinión diferente de los demás. Eso fue muy claro, por ejemplo, con la visita de Trump al Vaticano. El Papa a Trump lo recibió con aquella seriedad y frialdad de los temas que en ese momento, sobre todo del clima, se proponían. Pero también es cálido y en esa calidez... Pero perdón, sobre esto de Trump. Es que los periodistas mostraron las dos fotografías. La del Papa Francisco con Trump, serio, adusto, y la del Papa Francisco con Obama, sorriente, querido. Ya, lo que pasa es que entre la sonrisa de aquel presidente Obama, que tenía también la voluntad y la prioridad de la cercanía, su poder estaba en la cercanía, el poder de Trump, dicen los cientistas políticos, está en la soledad y en la lejanía. No le ha costado trabajo. Bueno, me dice usted, me narraba lo que no le gusta. ¿Qué le gusta? Al Papa le gusta, por ejemplo, que los niños dibujen. Él tiene una afición especial por los dibujos de los niños y los mira y los estudia, porque dicen los psicólogos que los niños pintan normalmente o el mundo que están padeciendo o el mundo que aspiran vivir. Eso le gusta a él. Al Papa le gusta mirar la naturaleza. Es un enorme aficionado a la naturaleza, siguiendo las instrucciones de un maestro suyo espiritual, por lectura, el santo Fabro, ya que fue también uno de los fundadores de la Compañía de Jesús, a quien él hizo, por sí y ante sí, santo de la Iglesia Católica, como maestro de la vida intelectual, de la llegada a la naturaleza. Al Papa le gusta ver obras de arte, pero atención, no solamente las obras de arte consagradas, sino las artesanales. Yo creo que aquí en Colombia va a gozar muchísimo, no solamente con las obras físicas hechas, sino de pronto con las chirimías y todo aquello que va a sonar en Cartagena. Ahora, lo interrumpí cuando usted me habló de Bogotá, me habló de Medellín, pero lo interrumpí cuando me oí hablar de Cartagena. Cartagena es como el culmen de la visita. Allí están presentes, es la única ciudad que tiene de Colombia dos santos, San Pedro Claver y la madre Bernarda Butler, que es una suiza que vino hace muchísimo tiempo a trabajar al Ecuador y del Ecuador salieron por consejo del obispo que alguna dificultad de trato tenía con ellas y mandó una, la madre Caridad Brader a Pasto y la madre Bernarda Butler a Cartagena. Caridad Brader ya es beata, la Butler es santa. ¿Dedicadas a qué? Al sector de la salud, al sector de la educación y de la salud. Pedro Claver dedicado a la salvación de los esclavos que se llamaban en ese entonces los etíopes. Y entonces allí junta él el cuadro para hablar de la dignidad de la persona, partiendo de Pedro Claver, de las características que debe tener la persona, porque en el fondo del pensamiento del Papa está aquella alternativa. O reconocemos que somos hijos de Dios o somos simios exitosos. ¿Ya? Habrá que escoger. Ahora, embajador, usted conoce con toda seguridad una fotografía o una imagen delictiva que hay del Papa donde alguien le pregunta algo y no sabe qué es y dice que no. ¿La conoce? No, no la conozco. Conozco son ciertas caras de descontento del Papa, porque él no duda que cuando no le gusta una cosa, basta mirarlo a él y yo creo que los maestros de ceremonia y de protocolo saben cuando están haciendo algo que al Papa no le gusta, porque en ese rostro que fue inexpresivo casi hasta el nombramiento a Cardenal, hoy día se dibujan todas las expresiones posibles de cómo él reacciona. Ahora, él es habitualmente de buen humor, amable. Él es de muy buen humor, muy amable, pero hay de que a usted le encargue una cosa y a usted le quede mal, ¿ya? Porque la bondad de los jefes se manifiesta siempre frente al cumplimiento de las tareas que se le entregan. Después comienza no una no bondad, sino la exigencia de que las cosas se hagan bien. Este Papa exige hasta el detalle. Y mire, ¿por qué él no aceptó nada con boato, ningún banquete, ninguna ceremonia principesca? Yo tengo por ahí ciertas personas que me llamaron para que hiciera lo posible que el Papa aceptara en tal o cual parte un gran banquete en su honor. Y el Papa simplemente rechazó todas esas ideas y se hizo conocer que el Papa come con los suyos o come con los pobres. en Cartagena comerá con su séquito. En otras partes ha comido en todas las visitas que ha hecho. Yo me lo imagino en el recorrido a pie que va a hacer en Cartagena recién llegando por los barrios populares antes de inaugurar la obra social de recuperar las niñas prostitutas que la gente le va dando cosas y hay tentaciones que uno no se aguanta. Usted conoce, por supuesto, el Hotel Santa Marta. El Hotel, sí, la Casa Santa Marta. Donde vive el Papa. Donde vive el Papa que era un hospicio de caridad. Sí. Allá recibe prácticamente medio día sus asuntos que no son personales pero que sí son alejados de protocolo. Esa Casa Santa Marta era un hospital de inválidos y él lo que quiso señalar es no me voy al Palacio Apostólico me voy a lo que era históricamente para la Iglesia el hogar de los pobres de los que no tenían asistencia de los que eran inválidos frente a un mundo que los desechaba y los descartaba. En su opinión señor embajador ya está aceptada una pregunta para nuestros televidentes ¿la Iglesia colombiana es de pastores o de príncipes? Yo creo que la Iglesia colombiana hoy día es más Iglesia de pastores que de príncipes en eso ya estoy absolutamente seguro ha evolucionado todo esto y el hecho es clarísimo el hecho es clarísimo cuando se anunció la venida del Santo Padre por obra de él mismo que decidió del presidente Juan Manuel que lo pidió y de la conferencia episcopal la explosión de alegría vino de abajo hacia arriba vino de las ovejas hacia el pastor esa es la pregunta para nuestros televidentes ustedes creen que la Iglesia colombiana es de príncipes o de pastores la respuesta a este sondeo saldrá mañana en este programa señor embajador muchas gracias muchísimas gracias Yamit realmente me fascina estar en este estudio y les deseo todo lo mejor hacia el futuro que habitaremos en parte nosotros y habitarán nuestros hijos después igual que usted embajador gracias vienen todos los programas de atracción y de entretenimiento del canal a i Gracias por ver el video